El que no salta es primera Por eso que no ven calabé, eso no es un gobierno, son puras leyes de Pinochet Por eso que no ven calabé, que no ven calabé, eso no es un gobierno, son puras leyes de Pinochet Principalmente como un apoyo a los compañeros que deberían estar en la lucha A los que mantienen la lucha, a los compañeros secundarios que están en huelga de hambre A los compañeros de la UFRE, de la carrera de medicina que están en huelga de hambre También esta movilización es por la despenalización, por tratar de terminar de una vez por todas Con el estado policial que se vive en Chile Pedir de una vez por todas el desprocesamiento de los prisioneros políticos que tiene hoy día el gobierno De los compañeros que en las movilizaciones han sido detenidos Por ejemplo el compañero Francisco Moreno, por ejemplo el compañero Recaedo Galvez Que es un compañero secretario general de la Federación de Estudiantes de Concepción Y así, la idea de la movilización es eso, es manifestando y decir hoy día En Chile se está viviendo un estado policial al igual que en la dictadura No son la dictadura, ni quiera basura, no son la dictadura Ante el terrorismo de Estado y la violenta represión al movimiento estudiantil chileno Los estudiantes exiliados por la educación chilena en Buenos Aires y La Plata Declaramos nuestro más ferviente repudio al accionar del gobierno de Sebastián Piñera Tanto políticamente como policialmente Sabemos que el accionar de carabineros responde a políticas de terrorismo de Estado En donde el enemigo es el movimiento social, los estudiantes y los trabajadores Lo anterior lo sabemos y lo denunciamos Pues como chilenos que vivimos en el extranjero por no poder acceder a una educación en nuestro país Tenemos el deber de desmascarar a esos que dicen defender la democracia en Chile Y que gobiernan con la política del terror Ayer, 4 de agosto del 2011, se restringió el derecho constitucional de reunirse sin permiso previo Para nuestros compatriotas fue imposible concentrarse en algún lugar Carabineros disolvió cualquier grupo pequeño de personas que se encontraran en las inmediaciones de la Plaza Italia Los secundarios fueron despojados de su derecho de usar libremente el transporte público Rompiendo con ello uno de los principios básicos de cualquier democracia Tenemos que decir que esa democracia no será posible en nuestro país Mientras continúe con las leyes pinochetistas bajo las cuales se amparan estos represores Hoy, como hace 30 años atrás, se vuelve a violar los derechos fundamentales de nuestro pueblo Y particularmente a ese millar de jóvenes que ayer, por el hecho de vestir un uniforme escolar No pudieron transitar libremente por las calles de la capital chilena No toleraremos nuevas violaciones No aceptamos más represión y criminalización de la protesta social Denunciaremos el accionar por parte de las élites que detentan al gobierno y el poder contra el pueblo chileno Ratificamos nuestro compromiso con el movimiento chileno Y a comenzar a activar redes de solidaridad en Argentina y en el mundo entero Reafirmamos el camino de la movilización y todo convocatorio posterior a manifestarnos por los derechos Reivindicamos nuestro derecho a ocupar las plazas, las calles, los pasados Porque es la presión del descontento de los miles y millones de chilenos que están detrás de estas manifestaciones Hoy, los estudiantes chilenos exiliados por la educación Le decimos no al terrorismo de Estado A la violación de los derechos humanos A la represión al gobierno de Piñera Y le decimos sí a la educación estatal, pública y gratuita en Chile Y a nuestro legítimo derecho a manifestarnos 5 de agosto del 2011 Asamblea de estudiantes chilenos exiliados por la educación en Argentina ¡Viva a caer la educación de Pinochet! ¡Viva a caer la educación de Pinochet! ¡Viva a caer la educación de Pinochet! Yo que Mapo dice, solidarizamos con los estudiantes chilenos por la brutal represión piñerista Y libertad a todos los detenidos por la represión Abrazo fraterno que no vea en nombre de las comunidades mapuches Que no vamos a aceptar más represión Que no vamos a aceptar más educación de mercados Y que en buen chileno este gobierno es una jugada ¡Viva a caer la educación de Pinochet! ¡Viva a caer la educación de Pinochet! Viste, yo ayer me estaba comunicando por Facebook con mi hijo, con mi sobrino Viste, me decía que fue la represión Brutal, brutal ¿Sus hijos se están manifestando también? También, si son estudiantes de Pinochet ¡Yo! ¡Yo, un compañero de tinta roja de secundario! Mira, para apoyar la lucha de los estudiantes de Chile contra el gobierno de Piñera La educación justamente es uno de los problemas fundamentales que tiene la población O sea, nosotros los estudiantes nos hemos realizado para defender acá en la Argentina La educación pública en el transcurso del año pasado Lo cual fue una batalla durísima Incluso los estudiantes chilenos son un ejemplo de lo que es Latinoamérica Alrededor de lo que implica la lucha por la defensa de la educación pública Esto simplifica lo que está ocurriendo a nivel internacional Cuando vemos a los compañeros en Grecia combatiendo con los compañeros en Medio Oriente Vemos a los compañeros chilenos en conjunto con los compañeros de Argentina Luchando contra las políticas neoliberales de los distintos gobiernos Nosotros desde nuestra agrupación acá del Frente de estudiantes de lucha de Argentina Damos todo el apoyo a la lucha de los compañeros chilenos Porque cuando avanzan, cuando marchan, cuando plantean que se vaya a Piñera Estamos planeando lo mismo acá, pero con Macri Acá en la capital feral y a nivel nacional en la lucha de las ocupaciones de tierra En las ocupaciones por vivienda, lo que está pasando en Juiz Por eso es que sentimos que es la misma lucha Que nos divide una cordillera, pero es lo mismo Bueno, nosotros igual comenzamos por una cosa muy de internet por Facebook Y una chica puso un mensaje y ahí nos empezamos a delir todo Y nos juntamos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires Y en ese momento nos dimos cuenta que todos estábamos en la misma situación Que veníamos de la misma clase económica Y nos dimos cuenta que éramos, primero nos pusimos como los auto-auxiliados Pero en realidad no somos auto-auxiliados, somos auxiliados económicos Y en ese momento, como creamos esa identidad Empezamos a generar la orgánica, lo que es la organización Mucha gente nos ha dicho que la lucha que hay en China en este momento Y como contenemos la represión Es casi un ejemplo para la lucha que están dando los cabros acá ¡Gracias!